La escenografía de Mejor de Mañana porque hoy es miércoles, segmento mamá y hoy te lo comentaba al principio, una historia de vida hermosa. Voy a estar hablando con Paloma López, no sé si está ya del otro lado listo, mi invitada del día de hoy. A Paloma la conocí el año pasado en las redes sociales. ¿Palo estás? Sí, hola, hola, ¿cómo andan? Hola, Palo, ¿cómo estás? Qué lindo verte, mucho gusto, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranqui, por suerte. Bueno, muchas gracias por sumarte acá a mi segmento. Yo comentaba que yo a vos te conocí el año pasado, creo, porque seguía a Julieta Puentes, las rutinas que hacía, y vi que ella compartió un video tuyo y me llamó muchísimo la atención. Te perdí el rastro y hace unas semanas encontré tu historia en un diario, en el diario La Nación, en donde salías hablando con tus papás de lo que te pasó, lo comenté acá en el programa y dije, yo no me voy a quedar con esta historia, yo la quiero a Paloma acá y hoy te tengo, así que muchas gracias, Palo. No, muchas gracias por invitarme. La verdad que me recopa salir así. Y que cuenten estas historias y que visibilicen, ¿no? Bueno, me querés contar vos, nos querés contar rápidamente tu historia, qué te pasó. A mí, a los dos años y medio, me agarró una fiebre muy alta y unas petequias en todo el cuerpo, que son como ronchitas, y bueno, no me podían, mis papás no me podían bajar la fiebre, entonces me tuvieron que llegar al hospital. Y apenas llegué, tuve que estar en terapia intensiva un montón de tiempo y bueno, y ahí se me necrotizaron las cuatro extremidades y me tuvieron que amputar. Y después, a los siete años, me agarraron todos estos mismos síntomas y bueno, me hicieron estudios como mucho más profundos y ahí me diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Ajá. Que es re difícil el nombre, si quieres se los digo, pero es bastante complicada. No importa, me imagino lo que, o sea, me imagino lo que tiene que haber sido para tus papás, vos tan chiquita, que haya pasado eso y cómo siguió todo para ellos, porque me imagino que la historia en tu casa cambió un poquito, ¿o no? Sí, sí. Bueno, es como que en mi casa es re común, ¿no? Es la misma vida de cualquier chico, yo creo. Pero bueno, hay cosas que tuvimos que superar como familia, como yo también tuve que superar un montón de cosas, un montón de estereotipos, ¿no? Que hay en la sociedad y mismo en la tele, que yo nunca vi una persona con prótesis en la tele y es como re raro, porque yo no me sentía identificada con nadie y después vas entendiendo como que no te tenés que identificar con nadie, te tenés que identificar vos mismo, es como no necesitas otra cosa. Es como que cada uno va construyendo su camino y de repente te das cuenta que capaz que no es un problema el de al lado, sino que es decir, bueno, mira, yo soy esto y yo te voy a contar tu historia y me parece que con las redes sociales y con lo que haces, estás llegando a eso, Paloma. Sí, sí, por suerte sí. Y creo que también, como les decía anteriormente, nunca me sentí tampoco identificada con ningún estereotipo de moda, de ropa, porque hay ropas que por ahí yo necesito en las piernas, por el tema de las prótesis, shorts, que por ahí las marcas los hacen muy chiquitos y yo necesito por ahí un poco más anchos, porque por el tema de las prótesis, que es como bastante grueso y se me suelen romper un montón. Claro, claro. Bueno, y ahí te veíamos en las redes que vos seguiste adelante y que dijiste, yo voy a hacer lo que quiero, me lo propongo, ¿por qué no? Veía que te encanta surfear, que ahora estás a full con el tema de los tutoriales de maquillaje, es más, sos maquilladora social, ¡felicitaciones! Desde acá, mi saludo. ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Por qué te gusta el tema del maquillaje? ¿Dónde lo viste? ¿Te identificás? ¿Pensás que el maquillaje tiene un mensaje que nosotros no vemos para las personas? Sí, bueno, yo empecé a estudiar maquillaje o también a que me interese más o menos a los 15 por un tema de que a mí me mira mucho en la calle cuando voy con la silla de ruedas o mismo con las prótesis y es como que me incomoda esa mirada, me suele incomodar y es como, bueno, me voy a maquillar para mostrar que como que me van a mirar el maquillaje y no me va a importar nada más. Entonces, bueno, me empecé a maquillar más que nada por eso, para sentirme bien yo, para sentirme más linda y bueno, y es como que siento que el maquillaje y es como que a mí en cierto momento me reayudó el autoestima y todo y creo que es un producto o es un simple producto tipo una máscara de pestañas que me ayuda a empoderarme, ¿no? Claro, por eso te pregunto, porque uno por ahí lo ve como maquillaje nada más, pero evidentemente en tu caso el tema del maquillaje tuvo un ultrafondo que a vos hoy te sirve para decir yo soy esto a través del maquillaje. Pailo, ¿cómo pensás que están las personas ahora con el tema de la inclusión? Hemos avanzado, retrocedemos, te sentís más cómoda, capaz que al ser más visible tu historia, ¿las personas cambian? Sí, creo que falta un montón todavía para, porque yo la verdad que no me siento identificada en ningún momento porque, ponele, yo sigo saliendo a la calle y me siguen mirando, no es que cambia esa mirada. Por ahí, mucho más de chicas me miraban muchísimo y creo que eso va cambiando con el tema también de las rampas que antes no había, casi no había y, ponele, donde yo vivo, en Castelar, en zona oeste, no hay mucha rampa. Tenés un par de rampas, pero por ahí te las suelen tapar los autos o los camiones, lo que sea y creo que falta más conciencia, ¿no? Porque es como que te tapan una rampa y a mí me complica un poco. Claro, total. Pero bueno, me parece que vamos en camino para cambiar. Siempre he dado que hacer visibles estas historias, está bueno para tener un poco más de empatía y para demostrar del otro lado que, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo maquillar? ¿Por qué yo no puedo surfear? Y lo hiciste. También estuve leyendo que en un futuro te encantaría entrar a cárceles, trabajar con personas que tienen distintas discapacidades. Sí, sí, bueno, creo que, bueno, yo estoy estudiando trabajo social y creo que las dos carreras que hice, o sea, bueno, tanto como maquilladora... Pero tenés 20 años, nena, ¿en qué momento de tu vida hiciste todo? Sí, bueno, y es que es pasión, el maquillaje posta que es mi pasión y, bueno, creo que estas dos carreras que estoy haciendo y que una ya la terminé, es como que están muy vinculadas entre sí porque las dos son como ayudar a la otra persona a empoderarse, ¿no? Por un tema de que por ahí yo quiero entrar a las cárceles o a los centros más vulnerables que por ahí no son tan visibles y enseñarles, qué sé yo, a las mujeres o mismo a los hombres a maquillarse si les gusta y creo que también es eso. Claro, total. Bueno, mirá cómo van sucediendo las cosas que del año pasado de verte en un video de Julieta Puentes, hoy estoy acá entrevistándote, tengo la suerte de que puedas estar contando tu historia, sé y siempre digo lo mismo que del otro lado, seguramente hay alguien que esto le sirve para valorar, para darse cuenta que nadie te puede decir que no, que el único impedimiento que nos ponemos en la cabeza somos nosotros mismos y acá estás vos, Palo, dando un ejemplo que me encanta, me encanta que te hayas copado. Ella es maquilladora, así que la tienen que seguir, quiero que me digas rápidamente de tus redes, estuvieron puestas en toda la entrevista, pero decilo vos rápidamente. Mi Instagram es palomake-up y se escribe palomaque con K-U. Bueno, gracias Palo, Paloma de acá al mundo, te agradezco, besos a tu mamá, a tu hermana y a tu papá si están viéndote y bueno Palo, lo que necesites, acá los mendocinos estamos abiertos para vos, muchas gracias.